Hola a todos, ¿cómo estáis? Hoy Televisión Española ha dado una rueda de prensa para aclarar todo lo ocurrido en el Benidorm FES. En esta rueda de prensa han dado ese desglosado de votos del jurado que en un principio dijeron que no iban a dar, pero como se ha montado tal revuelo y han habido tantos rumores de jurados comprados, etc., lo han dado, a la vez que también han dado el desglosado del voto demoscópico y del televoto. Antes de empezar a analizar estos resultados me gustaría decir dos cosas. La primera es que también en la rueda de prensa han desmentido que la canción de Slow Mo tenga más de un 35% en inglés, que mucha gente estaba diciendo que esa canción se saltaba esa norma. En el vídeo de la review de la final y en el vídeo que hablo de desmontando los bulos que dicen de Chanel, ya lo dije porque yo conté las palabras y lo dije que no superaba el 35%, pero claro, si la gente se pone a contar los Moos, los Boom, los Doom como si son palabras en inglés, pues así se inventan el porcentaje. Aclarado ese punto, otra cosa que me gustaría decir es que en el vídeo que hablo de mi review de la final del Benidorm FES y que desmonto los bulos de Chanel, en ese vídeo dije que me parecieron injustas las votaciones que recibió Tanzugueras del jurado y que la forma que tenía yo de explicar esas puntuaciones era que el jurado había hecho un voto estratégico. He recibido muchos comentarios y creo que yo me he explicado mal, porque mucha gente está pensando que estoy defendiendo el voto estratégico. Yo no defiendo para nada el voto estratégico de un jurado, nunca lo he defendido, no soporto cuando en Eurovisión de repente Noruega da 12 puntos a Suecia cuando a lo mejor Suecia lleva una canción mala. O sea, yo no defiendo ese tipo de votos. Simplemente he dicho que lo único que se me ocurre es eso y no la teoría, el bulo que tiene todo el mundo de que ha apagado la discográfica, de que hay una estafa, etc. Yo eso nunca lo he apoyado y lo que se me ocurre es el famoso voto estratégico que ha pasado mil veces en Eurovisión, como por ejemplo el año pasado en Eurovisión Junior, donde España y Francia eran las favoritas, solo participaban 12 países, por lo tanto quedan 11 países por votar y hay uno que no votas y Francia no votó a España porque era su gran rival. Es decir, no lo justifico, pero simplemente dije que a lo mejor eso es lo que había pasado. Pero ahora por fin tenemos esos votos, así que vamos a analizarlos. Voy a comenzar con los votos del jurado, que han sido los más polémicos. Voy a comenzar con las notas que recibieron Tansu Gueiras. Con estas notas lo que vemos es que era mentira ese bulo de que el jurado internacional le habían puesto los dos doces a Tansu Gueiras y que las tres miembros del jurado nacional le habían puesto la mínima puntuación. Un dos, que eso era algo que ya sabíamos que era imposible porque Gonzalo Hermida tenía un doce. La única combinación posible para ese doce eran cuatro dos y un cuatro, que ya hemos confirmado que así fue. Viendo estas notas vemos que Tansu Gueiras fueron la segunda mejor nota de un miembro del jurado, la cuarta mejor nota para otros dos miembros del jurado. Aunque para mí las mejores actuaciones de la noche fueron Chanel, Tansu Gueiras y Rigoberta, lo que significa que yo mínimo las hubiera colocado en una tercera posición, una cuarta posición debido al alto nivel se puede entender. Entonces, esto lo que deja claro es que fueron dos jurados y no tres, así que ya quitamos ese bulo que fueron los jurados nacionales quienes fastidiaron a Tansu Gueiras. No, fueron dos, que pueden ser dos nacionales o a lo mejor una nacional y una internacional o los dos internacionales y eso que dijo Más Sin Huertas que le habían dicho los jurados internacionales no es verdad, no lo sabemos. Lo que está claro es que hubo dos jurados que realmente le quitaron la victoria a Tansu Gueiras. Es así porque si ese dos y ese cuatro hubieran sido dos siete, al igual que los otros dos siete, ya hubieran tenido seis puntos más y hubieran empatado con Chanel y por lo tanto habrían ganado porque ellos recibieron más televoto que Chanel, que en caso de empate gana el que hubiera recibido más televoto. Cara jurado ha votado lo que ha querido. No hay votaciones parecidas entre jurados. Algunos pueden coincidir en alguna nota, que le han dado la misma nota al mismo candidato, pero realmente cada uno ha votado lo que ha querido. No coinciden sus notas. Solo coinciden que casi todos le dieron la peor puntuación a Gonzalo Hermida que recibió los cuatro doses, que es el mínimo voto que se podía dar y el cuatro. Es decir, por ser un videoclip la mayoría decidió darle las peores notas y que también la mayoría de los jurados coincidieron en darle también puntuaciones bajas a Barry Brava, que como máximo recibieron un seis y como mínimo un cuatro. Entonces, quizás esa es la única unanimidad que vemos en el jurado, darle esas notas flojas tanto a Gonzalo Hermida como a Barry Brava. También sorprende que, por ejemplo, Saint obtuvo notas muy malas, salvo un jurado que le dio un diez. Si no llega a ser quizás por ese diez, no hubiera empatado con Tanzu Geiras. Y luego también me sorprenden que tanto Raiden como Blanca Paloma solo han recibido una nota buena. Es decir, Blanca Paloma tiene un doce y Raiden un diez. El resto de notas son bastante bajas. O sea, en general, las notas son muy dispares. Cada jurado votó lo que quiso. Así que esas teorías de que tres jurados intentaron ir a por alguien realmente se está viendo ahora en este desgrosado que no es así. El jurado número uno, la verdad, que hizo una votación bastante eurofán porque le dio sus cuatro mejores notas a los cuatro grandes favoritos. El doce a Rigoberta, el diez a Tanzu Geiras, el ocho a Raiden y el siete a Chanel. Quizás no coincidís en el mismo orden, pero realmente el jurado número uno, la verdad, que hizo una votación muy cercana al televoto. El jurado número dos también da sus cuatro mejores notas a estos cuatro candidatos, pero cambiando el orden. Esta vez el doce a Chanel, el diez a Rigoberta, el ocho a Raiden y el siete a Tanzu Geira. Aunque quizás una vez más no coincidís con el orden, también son notas a los cuatro grandes favoritos. Son notas que más o menos coinciden con el público. Con el jurado número tres llegamos a una votación bastante curiosa que quizás para algunas puede alimentar esos tongos que realmente no es tongo, simplemente es. Este jurado hundió tanto a Tanzu Geiras como a Rigoberta. A Rigoberta le dio un seis y a Tanzu Geiras un cuatro. A las dos grandes favoritas les dio notas muy malas. Entonces, ¿a quién votó? Le dio un doce a Chanel, que al final Chanel tercera en el televoto, aunque en porcentaje sea menor, en el demoscópico segunda. Es decir, Chanel era otra de las grandes favoritas. Se puede entender esas votaciones. Luego, un ocho a Blanca Paloma, que sí que cantó muy bien e hizo una realización muy cuidada y muy perfecta. Parecía una actuación para Eurovisión. Un siete a Raiden, que es otra actuación también buenísima. Entonces, al final tú dices, ¿en verdad hay tongo porque le haya puesto un seis a Rigoberta, la gran favorita, y un cuatro a Tanzu Geiras, que es otra de las grandes favoritas? Porque, en verdad, hay tanto nivel que tú puedes entender que a los cuatro que ha dejado por encima puedes entender que les dé esas notas. Entonces, al final, tú dices, ¿realmente votó este jurado por estrategia para bajarle la nota a Rigoberta y a Tanzu Geiras y así mejorarle la nota a Raiden y a Chanel? ¿O es que a lo mejor a él le gustaron más esas candidatas? Porque al final todos tenían tanto nivel que realmente, ¿qué os creéis? ¿Seguís en el lado del tongo? ¿O que quizás a lo mejor a este jurado le gustaron más esas canciones que las dos grandes favoritas? Porque recuerdo que en la semifinal ambas decepcionaron con la puesta en escena. Es algo también que tenemos que recordar. Aunque luego en la final nos reconquistaron las dos. ¿Cierto es? El jurado número cuatro también votó a los favoritos. Esta vez le dio un doce a Blanca Paloma, que también era una de las grandes favoritas. Así que realmente todo el jurado votó bastante mal, menos este miembro que le dio la máxima puntuación. Quizás a lo mejor esta es la votación de... o de la presidenta del coro de Televisión Española, ya que se fijarían más en la voz y por eso le darían más nota blanca a Paloma. O quizás es de Martín, que es escenógrafo, y le encantó la coreografía. No lo sabemos. Un diez a Rigoberta, un ocho a Chanel y un siete a Tanshogeiras. Es decir, al fin y al cabo, en el top cuatro tiene también a cuatro de las grandes favoritas. Y después, en quinta posición, con un seis a Raiden, que al final es donde le dejamos en el televoto. O sea, que realmente con esta, aunque no estéis de acuerdo en el orden, realmente las posiciones tienen sentido. Quizás las que a lo mejor no pueden coincidir tanto, es el jurado número tres, porque bajó tanto a las grandes favoritas. A lo mejor lo hizo, porque a él le gustó más las otras. Es que en verdad todos tuvieron mucho nivel. Es que ahora que tenemos estas votaciones, tú las analizas, dices, pues no me parece mal a quienes les han dado la nota alta, aunque no se la hayan dado a mi favorita. Y por último, el jurado cinco, que este jurado, es el que le da un dos a Tanshogeiras por debajo de Gonzalo Hermida, con un videoclip. Claro, ahora yo pienso y digo, a ver, yo entiendo que el resto de jurados le den un dos a Gonzalo Hermida porque no pudo actuar en directo, y entonces, aunque con el videoclip valoramos la canción, al final no estamos valorando el directo, que es más fuerte. Pero claro, el hecho que todos hayan pensado así, y este jurado haya decidido ponerle un poco más de nota a Gonzalo, y bajársela a Tanshogeiras, ¿qué significa esto? O que no le gustó nada, o que le horrorizó la canción, o que realmente esto es un voto estratégico totalmente, y quiso bajarle la nota a Tanshogeiras porque quería favorecer, o a Chanel, que le da el 12, o a Rigoberta, que le da el 10, e incluso a Blanca Paloma con un 8. Esta es la nota que más sorprende, y que nadie puede entender cómo colocas última a Tanshogeiras. Es cierto. El jurado número cinco quizás es el que más repercusión va a tener por haber puesto a Tanshogeiras por debajo de Gonzalo Hermida. Y ya sé que muchos ya vais a decir quién es, por el tema del conflicto de interés y de trabajo, y eso ya se ha aclarado, y ya se ha dicho, no tienen relación laboral desde hace años. Al final, un conflicto de interés es que un jurado vaya a obtener un beneficio si vota alguien. Es decir, Miriam debería tener un beneficio laboral o económico, salir beneficiada de la victoria de Chanel. No existe ese beneficio, no existe esa relación que se conozcan de antes, no es motivo. Es decir, es que si además tienen que buscar un jurado que no conozcan personalmente o nunca hayan coincidido, va a ser muy difícil en el mundo de la música encontrar a personas que entiendan de música y que no hayan tenido contacto con los concursantes. Porque a no ser que estos sean candidatos noveles, al final van a conocer a alguien. Chanel trabajó con ella hace cuatro años, no hay relación actual laboral, ninguna. O sea, no la hay. Ahora voy a ir con el voto demoscópico. A mí no me gusta el voto demoscópico, porque al final es elegir en este caso 350 personas que en teoría representan a toda la población española. Es decir, gente de todas las edades, ciudades y profesiones distintas. Yo no lo defiendo porque yo creo que si pones un voto gratuito a través de la app como hizo Televisión Española con Operación Triunfo, que podías votar gratis una vez a través de la aplicación, y después si querías podías votar más veces a través de mensajes y llamadas, haciendo eso creo que no es necesario hacer un voto demoscópico, porque ya estás consiguiendo que toda la población vote al votar gratis e incentivas el voto. Quiero decir que el jurado demoscópico tenía que votar a todos a través de un ranking, ¿vale? O sea, ponían nota a todos. Y las puntuaciones son súper ajustadas. Tanto que el top 3 del jurado demoscópico, que fueron, os recuerdo, ganadoras, Tansu Gueiras, segunda Chanel, tercera Rigoberta, están súper empatadas. Ganaron Tansu Gueiras con 2.758 puntos, segunda Chanel con 2.624 y tercera Rigoberta con 2.555. Una votación súper cercana, y a mí me sorprende bastante esta votación, porque realmente este voto demoscópico no tiene nada que ver con el televoto, donde Tansu Gueiras gana el televoto con un masivo 70% de los votos. Yo lo que estoy viendo es que realmente el televoto queda claro que es voto de fans, porque al final, ¿quién se va a gastar dinero? Pues los fans, el fanatismo. Queda muy claro, porque ese 70% es muy aplastante, y mira que Rigoberta también sabíamos que tenía mucho fanatismo, y se queda con sólo un 18%. Y no tiene nada que ver con lo ajustado que es ese voto demoscópico. Entonces yo sigo pensando que con una votación gratuita realmente esto hubiera cambiado, porque además es cierto que este televoto, aunque es bastante aplastante, no refleja lo que dice el jurado demoscópico, que busca reflejar la opinión real de toda España, buscando a gente de todas las edades para así evitar ese fanatismo que pueda haber a través de un televoto. Y por eso también se hace el jurado para evitar, si hay alguien muy famoso, pues que reciba votos por su fama o por X razón y que la tengan por las canciones. Por eso se añaden el jurado y el voto demoscópico para que sea más justo. En definitiva, para quitar esos votos de favoritismo. Queda muy claro que el voto del televoto fue totalmente voto del fanatismo, porque realmente tampoco refleja la realidad de nivel de ventas, porque en verdad la canción más vendida con diferencia abismal es la de Rigoberta Bandini que está haciendo unos streamings de 600.000 cada día y la segunda que es Tansu Geiras unos streamings de 200.000 y 300.000. Entonces, ni el demoscópico que podía haberlo reflejado porque las tres están muy empatadas, ni el televoto reflejan quizás la realidad que se está viviendo de las canciones que más están arrasando. Es cierto que Tansu Geiras, Rigoberta como Chanel, están vendiendo muchísimo, están yendo muy bien en ventas, pero Rigoberta está a un nivel estratosférico. De hecho, la canción de Rigoberta la semana que viene va a ser disco de oro. Ya os lo digo desde aquí porque está a punto de conseguir las cifras. La conclusión que saco es que viendo que el televoto ya es voto exclusivo de fans, creo que el jurado sigue siendo necesario, sobre todo porque mientras siga la figura del jurado en Eurovisión, para mí, tiene que seguir estando en las preselecciones, pero que el error de este año era darle un 50% al jurado, que es muchísimo, y solo un 25% al televoto, porque al final un 25% no va a ser capaz de superar esa alta votación que dé un jurado, porque el otro 25% al final es un voto demoscópico, que son personas al azar que no sabes por dónde van a tirar y si va a coincidir o no. En este caso, sí que coincidieron en el primer puesto que ya hemos visto que era súper ajustado y podría haber sido tanto Chanel como Rigoberta, que Rigoberta sí que lo hubiera cambiado todo, hubiera ganado, si hubiera ganado ella el demoscópico o si hubiera superado a Chanel, hubiera ganado ella por empatar en puntos, pero lo que me queda claro es que el televoto no es un reflejo de la votación de España en general, que es lo que se busca con el demoscópico y sigo pensando que debería ser un televoto del 50% con voto gratuito de app, y así se puede eliminar el voto demoscópico, porque votando gratis ya no necesitas ese porcentaje. En la votación demoscópica estuvo súper ajustado, lo que significa que varias canciones gustan, porque al final en el televoto tú vas a votar solo por una porque cuesta dinero y no vas a gastar más, solo vas a votar a tu favorita, pero en demoscópico al hacer un ranking puedes votar a todas las canciones que te gustan y ordenarlas bien. Refleja que varias gustaban, que es lo que está pasando porque están yendo todas muy bien en ventas, y considero que para el próximo año mínimo el televoto tendría que tener un 50% y con voto gratuito. Si no añaden voto gratuito al televoto creo que se tienen que equiparar los tres y ser 33 jurado, 33 demoscópico y 33 televoto. Yo, esos son los cambios que haría y las conclusiones que saco con esto. Hay que aceptar los resultados, es decir, ya habéis visto los votos, no hay pruebas de esos indicios de estafa, hay cosas que decís, así que hay que aceptarlo, la votación es así. ¿El jurado cambió lo que quería el televoto? Sí, pero eso también ha pasado en otros países y también ha pasado en Eurovisión, porque al final hay que entender el sistema de votación y teniendo ese sistema de votación no es que el televoto no serviera para nada, así servía, pero es que servía un 25%, servía muy poco, con este sistema de votación tenía más importancia el jurado y se sabía desde el minuto uno desde que se publicó y mucha gente lo criticó y yo entre ellos porque dije, es que al final va a ganar quien quiera el jurado porque va a ser muy difícil que demoscópico y televoto coincidan. Y realmente es lo que ha pasado, pero aún así, a pesar de que no han ido dos de las grandes favoritas que eran Rigoberto y Tenso Gueiras, la cantante que ha ganado también es una representación increíble que está gustando mucho fuera, que la gente está alucinando, hay que aceptarlo. Si queréis seguir pensando que ahí tengo, pues mira, pensarlo y hacer lo que queráis porque, total, se va a investigar, ya están dando explicaciones pero se va a seguir investigando entonces ya se verá que no ha pasado nada y simplemente hay que aceptarlo y ya está. Y nada, hasta aquí esto simplemente era un análisis de las votaciones y las conclusiones que saco. No sé qué habéis pensado vosotros, qué seguís pensando ahora que se han desglosado las votaciones. Decídmelo en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!